Grupo Fórmula presenta Por el bien de todos ¡Hoy! Chumel, buenas tardes ¿Qué carajo tengo que hacer? ¡Esto es! ¡El flash! La Radio de la República Con Chumel Torres Señora Bonita Amigo, amo de casa Ya es miércoles Despavílese y súbale a su radito Que ya llegó la hora de la nota comentada Ahora me cumplen O me dejan como estaba Dicen ex empleados del SAT Cámaras con la cámara Se aprobó el presupuesto Y ni a Melón no supo ¿Qué empompó? La jefecita Sheinbaum entrega casas Afectados del temblor Trump le arruina la Navidad a los niños Y se queja de pasarla solito Como perro Esto y más con Chumel El recalentado Torres Que le trae a su mesa Ese ponche con piquete Pero sin ponche Que es el acontecer nacional El peor noticiero de México Ahora también Lo es en la radio Señora Bonita Mi amigo, amo de casa Ya es la una Ya es 26 de diciembre Ya aunque se quite Ya es hora de las noticias Ya empezó El peor noticiero de México Ahora también por la radio La Radio de la República Les saludaba como todos los días Su anfitrión Chumel Torres Y hoy Hoy no me acompañan Mis pequeños elfos navideños Y esto es porque Pues precisamente Estaba un poco cargado el ponche Estaba un poquito Este Le puse un piquete Hasta el romerito Señora Entonces Hoy vamos a estar Usted y yo solos Como siempre lo quisimos Como siempre debió haber sido Usted Yo La política mexicana Piénselo Y empezamos con una nota Pues triste La verdad este Fue algo que tuvimos que lamentar Fue el día de Antier Antier de la noche Fallecía Marta Erika Alonso La gobernadora de Puebla Electa Y Rafael Moreno Bayos Esposo En un accidente aéreo Seguramente se enteró usted En una nota que Ensombrecía un poquito El 24 de diciembre Porque nunca es Nunca es bueno Que gente fallezca A pesar de que sean Políticos A pesar de que sean Del color que sean La verdad es que es algo Que es muy De lamentar Y es que en la víspera De noche buena Un trágico accidente aéreo Sacudió a todo el país La gobernadora de Puebla Marta Erika Alonso Y su esposo El exmandatario Del mismo estado Y hasta ese día Senador Rafael Moreno Valle Fallecieron luego De que se desplomara El helicóptero En el que viajaban Era la tarde del lunes Y a través de un tweet El presidente Andrés Manuel López Obrador Fue el primero Fíjese porque Aquí pasaba antes Entre otros sexenios Que se daba la noticia A través de los periódicos Y luego las agencias Y luego iba subiendo A la escala de oficial Hasta ser oficial Y acá En esta Cuarta transformación Fue Andrés Manuel El primero En dar a conocer Antes que todos Antes que las primeras Especulaciones El señor ya ponía Un tweet Donde daba a conocer El accidente aéreo Que posiblemente Involucraba A la gobernadora Y el exgobernador De Puebla Quienes fueron contrincantes De Andrés Manuel Durante muchos años Y minutos después Se confirmó Y ahora si A través de los medios A través de Milenio Reforma Que ambos Viajaban en esta aeronave Y perdieron la vida Un fenómeno muy extraño Porque bueno En cuanto empezó a pasar La nota de Puebla De este No era Era helicóptero Helicóptero Helicópterazo Todo el mundo empezó Como a decir así Oye Hay una relación Directa Entre Jefes de Estado O Sí Personas que laboran Dentro del PAN Y estas cosas Porque esto no había pasado Yo creo que desde Calderón Con Blake ¿No? Con Mourinho Etcétera Y pues bueno Se confirmó Que Jesús Rodríguez Almeida Por protocolo ¿Qué va a pasar? Pues va a asumir El encargado Va a ser el encargado Del despacho Mientras se elige Un gobernador Interino Hay que recordar Que esta parte Se queda Puebla sin gobernadora Justo acaban de hacer Las elecciones Y Y se hablaba mucho Se estuvo Investigando muchísimo Este Bueno en Twitter Estuvieron ahí Reclamándole a Barbosa Estuvieron reclamándole Toda clase de teorías De conspiración En un hecho de lo más Lamentable Y mezquino Porque Hay que Hay que recordar siempre Que esto es una tragedia Que esto no tiene que ver Con los colores Tanto de una parte Como de otra Porque mucha gente Estuvo diciendo Andrés Manuel López Obrador Está detrás de todo Lo cual está muy mal Otra gente Estuvo diciendo No hay que culpar Andrés Manuel O sea A ver Yo me voy con una reflexión Que ponía una persona En Twitter Y es En estos momentos Donde pasan estas tragedias Donde pasan Estas cosas lamentables Lo último que deberíamos pensar Otra vez Es en la polarización Es en Los candidatos Que si eran enemigos Que si eran amigos Que si Este Nunca se llevaron bien No sé qué Aquí debería Excedernos esto Y aquí debería estar Que haya una excusa La verdad Para no asistirle Al funeral de nadie O sea Siento yo que Si bien la muerte No justifica Ni lava los pecados Eres presidente Eres presidente Y es la chamba Que uno tiene que hacer Ahora Viendo un poquito Esta nota Este Este Precisamente no fue Cuando lo encrepan Cuando le preguntan Por qué No fue Es porque dice Que Por el ambiente mezquino Que crearon Los conservadores De siempre A quienes se refirió Como neofascista Según un artículo De proceso Ahora Estamos hablando De que el presidente Lejos De estar calmando La banda Puebla Hasta ahorita Era una crisis Definitivamente Se pone a hacer campaña Otra vez Se pone a hacer campaña Otra vez Y empieza a pelearse Con la mafia El poder A pesar de que ya ganó Y aquí el argumento Debería ser Este A toda la gente Que lo está justificando Es Siempre dijeron Ya es presidente Todos les gusta No Yo escuto lo que digo aquí Ya es presidente Todos nos gusta No Entonces Debería de estar Este Dirigiendo A este país Y Ahora Se ponía En las responsabilidades Del ejecutivo Siempre Cuando Por ejemplo Cuando invitó a Maduro A la Toma de protesta Muchos Nos estábamos A favor De que se invitara A Nicolás Maduro Y él dijo Es que son mis responsabilidades Como presidente Mucha gente dijo Es lo que tiene que hacer Como jefe Del ejecutivo Pues esto también Es lo que tiene que hacer Como jefe Del ejecutivo Es decir No se puede estar jugando Al Soy el presidente Y tengo que hacerlo A No es necesario Que el presidente Haga estas cosas Ahora Ya no es tema político La verdad no es tema Político Es un tema de sensibilidad humana Es un tema de que Se murió un gobernador No importa el partido que sea ¿No? Este Se murió una persona Con la que se supone Que iban a trabajar Marta Erika Iban a ser Pues ahora si Nos guste o no Así son las democracias Iban a trabajar Hombro con hombro Y Y el hecho de que haya Fallecido Muy lamentablemente En un accidente Junto con su pareja Que era un senador O sea Vaya Se está poniendo todo Hasta Hasta la persona más mezquina Del mundo Como Donald Trump Fue Al funeral De George Bush Este ¿Por qué? Porque es un presidente Porque está en funciones Porque es un líder Y porque se supone Que esta gente Eran equipos En fin El secretario de Seguridad Pública Del gobierno mexicano Alfonso Durazo Confirmó que el personal especializado De la Secretaría de la Marina Realizó Una Inspección Porque todo el mundo estaba dudando De qué pasaba Y realizó una inspección En el lugar donde se precipitó La aeronave En la que viajaban ellos dos Este Marta Erika Alonso Volaba Volaba Este Su marido Y tres tripulantes más Durazo Precisó también Que en esta revisión Por parte de Peritos en materia De incendios Y de explosivos Consistió En un análisis Exhaustivo y cuidadoso Y no se encontraron Ni explosivos O sustancias ajenas Que hayan Este Provocado Un accidente Como muchos Muchos lo especulaban Sobre todo en las redes sociales Incluso una cosa muy lamentable De De Pedro Ferriz Compartiendo una Va su caso Este Diciendo Este video Ya lo obtiene Andrés Manuel López Obrador Y aquí se ve un va su caso No se que Rapidito las redes Le dijeron Señor Este es un video de Ucrania O sea Ahora En estos temas De verdad De verdad Aquí tiene que excedernos La rencilla política Yo lo que creo es Así se hubiera muerto Vaya Una persona en la que no estás de acuerdo Como lo hace Es una persona que se murió Es una persona que se murió Y Y no hay que ser Como este señor Noroña Que estuvo Comentando Acerca de la muerte Dice Era una persona terrible Y su marido también Yo los Combatí todo el tiempo Pero lamento mucho sus muertes A ver muchachos Políticos No se trata de ustedes No se trata de ustedes Y la verdad es que Si no tienen algo bueno que decir Si no eran los amigos Perfecto Perfecto No opinen nada No opinen nada Porque siento que Solo asoman su Su mezquinidad O sea Mucha gente estuvo Viendo los tweets estos De los pubs de Hernán Diciendo este La manera en la que el pan Elimina a sus A sus Gente incomoda Es con avionazos Y esto sabe O sea A minutos De este De esta tragedia Eran a minutos De este escándalo Pues bueno Este La verdad es que No 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 Estas cosas no van de pasar Estas cosas no van de pasar Porque Independientemente Como decíamos De los colores Del partido De si eran coequiperos O no Yo creo que Hay una frase que decía Mi mamá Si no tienes nada bueno Que decir de alguien No lo digas No lo aplico Porque yo tengo Un programa de política Pero Este Pero también hay que tener Madre Hay que tener madre Este Al respecto Y obviamente Son líderes de estado Son gente que está En el spotlight Son gente que van a ver Y estas personas Este El señor Moreno Valle Y la señora Erika Tienen familia Tienen Bueno Tienen chavitos Digo Dentro de lo malo Lo bueno No tenían familia directa Que les fuera A llorar estas muertes Pero pues tienen Conocidos Este Amigos Y yo creo que A menos a mi en lo personal Me chocaría ver Que no solo se acaba De morir alguien Y lo primero Que estamos haciendo Es Polarizar Estamos Empezando con teorías De la conspiración Estamos empezando A odiarnos Y creo que es algo Que pues que no se debe hacer Definitivamente Este Puebla va a estar viviendo Momentos difíciles Lo que sigue es Si Va a ser este Gobernador interino Y quien es Jesús Rodríguez Almeida Y este A partir de Creo que son En 10 días Creo que son 10 días Tienen que organizar La elección Este A la gobernatura De Puebla Se desconoce también Si Barbosa va a ir Yo creo que si Porque estuvo haciendo Bastante prensa El mismo fin de semana Se fue con los Señora Esti Se fue con los De Milenio Proceso Con Animal Político Y van a estar Pues en campaña En un hecho muy lamentable En un hecho En el que nunca Quiere llegar nadie También estuvo diciendo El mismo Barbosa En su cuenta De Twitter Ya me voy Pero no es momento Especular Y yo ya me voy Tampoco Y no es momento Especular Regresamos en el Segundo bloque Del Peor Noticiero De México Ahora también Por la radio La radio de la república Un corte Y regresamos rápidamente Señora bonita Mi amigo amo de casa Ya estamos de regreso En el Peor Noticiero De México Ahora también Por la radio La radio de la república Les saluda como cada día Su anfitrión Y santo claus De esta De la información Lo traigo yo En vez de Regalos Y juguetes Traigo malas noticias Y teorías de la conspiración Como el video este Que estuvo circulando En Whatsapp En todo Chihuahua La verdad es que Estamos transmitiendo aquí Desde las oficinas De la Sogalco Allá en Chihuahua La felicitación Que nos mandamos Todos los chihuenses Donde Duarte La del jover Duarte ¿La vieron? Está padrísima Sale el gordito Y dice Oh les deseo Una feliz navidad Que les tenga mucho Regazo a santo claus Pero Es que sabes que pasa Da coraje Pero luego como dices tú Hijo es que si lo quiero Donde quiera que sea También les damos Una feliz navidad Al ex gobernador Ahora prófugo De la justicia César Duarte Platicamos en el primer blog Que era lamentable Noticia del fallecimiento De Marta Arica Alonso La gobernadora de Puebla Y su esposo Rafael Moreno Bayer Por este accidente aéreo Que tuvimos Platicamos también Acerca de Las teorías de la conspiración Que se estuvieron poniendo Ahí en redes Diciendo de Yo creo que fue AMLO Todos tuvimos el tío En la cena de navidad Que dijo ¿Fue AMLO o no más yo? O sea O sea ¿A ver qué si todos? Se acercó un tío Me dijo ¿Tú qué crees? Lío tío No es momento Y luego Yo creo que si fue Lío tío De verdad O sea ¿O tú qué opinas? De verdad tío Dejemos este tema Vamos a cargar al niño Jesús Vamos a adorar al niño ¿Qué le parece? Sí O sea Dejamos de adorar al priantio Sí Pero si todos tenemos el tío De la teoría de conspiración No sean ese tío De la teoría de conspiración Déjenme a mí Y le platicamos también Acerca de cómo AMLO No fue al funeral De estas dos personas De la gobernadora Y del senador Y mandó a Olga Ahí fue Quien recibió una cálida Bienvenida Por parte de Puebla Donde le gritaron asesina Así le dijeron Así le dijeron Le estuvieron gritando de cosas Lo puso Ciro Colega Y puso así que le estaban gritando ahí De cosas a la señora Pero bueno No es para menos Porque tienes que No vayas Solo tenemos 14 años Es el presidente En fin Pero ya pidieron ayuda Para precisamente El primer tuit Que se lanzó Poniendo esta cosa a la luz Fue del mismo Andrés Manuel Lo cual es muy No sé Se me hace digno de resaltar Porque antes Lo que pasaba en estas situaciones Es que Lo decía Reforma Y luego Milenio Y luego Proceso Y luego pa 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 Y así Hasta que llegaba a decirlo Ahora sí El presidente en un tuit O en un comunicado Y ahora fue justo al revés Ahora fue Andrés Manuel El primerititito Que dijo Este hay un accidente en Puebla Y me reportan Que posiblemente Estén Este ahí La gobernadora Y el senador Y justamente Cerraba su tweet Diciendo de Voy a usar Este pues todo lo que tenga Mi alcance para esclarecer Este tipo de cosas Y así lo hizo Y es porque México acaba de pedir Ayuda A organismos internacionales Para esclarecer Este tema Del accidente aéreo en Puebla Y esto es que El gobierno Andrés Manuel López Obrador Le llamó Pidió la colaboración De la National Transportation Safety Board Es decir La Junta Nacional De Seguridad del Transporte Por si no son fans De Marta de Baila Y no son inglés De Estados Unidos Que proporcionará Investigadores Del más alto nivel Para tratar de alojar Un poquito De luz En este tema Sucedido en Puebla El problema Es que Le pidieron ayuda A esta A esta Safety Board Y horas más tarde El propio Andrés Manuel El ejecutivo mexicano Informó Que el cierre De gobierno Porque hubo un shutdown En Estados Unidos Va a impedir Por el momento Porque no jala Nadie del gobierno Es decir Tienen esta cosa Que cierran Todo el gobierno Y no jala Absolutamente nadie Evidentemente Esto Involucra A este National Transportation Safety Board El IFAI De allá Y este Pues si No van a poder venir Los investigadores Para que participen En las pesquisas Si están trabajando Ya en la investigación Los fabricantes Del fuselaje Y las turbina Del helicóptero Producidos Respectivamente En Italia Y en Canadá Porque ya todavía Se puede hacer Evidentemente Porque todavía No hay shutdown Ante la negativa Las autoridades mexicanas Han contactado A agencias De seguridad aérea De varios países europeos Y de la propia Canadá Para que se reaccionan A estos trabajos De investigación El objetivo Pues básicamente Es darle Toda la transparencia Posible A la indagación Y evitar De este modo Cualquier tipo De dudas Y suspicacias Internas Es decir Todo lo que estuvo Diciendo Pedro Ferriz Decía que había Un bazookazo Están poniendo En los videos Mis primos Todos tenemos El primo Que compartió Mira Aquí se ve La bazooka Y creo que duró Como un minuto Ese tweet Está al aire Y ya la gente Le decía Señor Este es de Ucrania Ahí se ve La torre De Ucrania En el caso Yo supongo que no Torre de Ucrania Y pues Al respecto Este informó Al mediodía De este martes Menos de 24 horas Después del accidente El subsecretario De transportes De México Carlos Alfonso Morán Dijo Tenemos instrucciones Precisas del presidente De la república De contar Con los mejores Expertos internacionales Y por ello Ya se ha contactado Habíamos dicho ahorita A la National Transportation Safety Board Se trata de hacer efectivo El compromiso Con la verdad Esto lo dijo El subsecretario De transportes De México Carlos Alfonso Morán Pues ya está la gente Investigando Ya no van a venir Los gringos Pero van a ir Los canadienses Los italianos Y pues vamos a ver Qué pasa con estas teorías De la especulación De que si fue un accidente Si no fue un accidente Para mi gusto Evidentemente Esto fue un accidente Pero hay que ver Qué pasa En estos días Lo que pasó En estos días También le estamos diciendo Antes del especial Que tuvimos De Navidad De lo mejor O lo peor Más bien Del año Le platicamos De estos despidos De la gente Unos despidos multitudinarios Por parte de funcionarios Del SAT Este Vieron todos El video aquel Donde Este La Básicamente Sale una Una señora En En Cuatzacoalcos ¿No era? En Cuatzacoalcos Que sale diciéndole Está Andrés Manuel Le gira La señora Le increpa Le pregunta Señor presidente No sé qué Dice yo soy del SAT Me acaban de correr No me haga esto Yo vote por ustedes No sé qué La voltea Andrés Manuel Le dice No va a pasar nada Y se va A lo que yo le llamo Dar el avión presidencial Este Pero a ver O sea La señora Ya pasó O sea Ya me corrieron Carmen Los estoy pidiendo ayuda Pero Andrés Manuel Le dijo No, no va a pasar nada Usted no se preocupe No sé qué vamos a hacer No le ofreció ninguna solución Nomás Siguió Su camino Como el Gaf Cuando le reclamaban La custodia De sus hijos Este Siguió Siguió caminando Y esto es porque Trabajadores Despedidos del SAT Exigen Reinstalación O bien Ser liquidados Conforme a la ley Porque Cabe mencionar Los corrieron Así A rajatabla Incluso los encerraron En oficinas O me comentaba Ricky Las cosas que los corrieron Por Whatsapp Por Whatsapp Los corrieron A la banda Es una Mezquinidad El hecho De que exista eso Pero mientras Empleados de confianza En el servicio de administración tributaria El SAT Denuncian presiones Para firmar La renuncia voluntaria El gobierno federal Promete Que revisará Caso por caso Para evitar Despedir a trabajadores Que llevan muchos años Laborando Y que además Ganan Sueldos bajos Esto a pesar De que ya pasó A pesar de que ya los corrieron Pero pues Se dio una respuesta A parte del gobierno federal Que se va a investigar Caso por caso Vamos a ver Durante una de sus conferencias Mañaneras Otra vez el presidente Dijo Que los trabajadores Inconformes Tienen el derecho Constitucional De manifestarse Obviamente Y que comprende Sus quejas Porque se están Llevando a cabo Cambios No se están Llevando a cabo Despidos De gente Por lo que Se compromete El promete Que su gobierno Analizará la situación Para que no se cometan Injusticias Esperemos que se persiga Pues estas personas Que estuvieron Encerrando a la gente En donde Incluso dejaban Tomar video De estas juntas Con un montón De banda Donde lo estaban Corriendo Por grupos O sea Metían a la gente En una sala de juntas Le decían Carnales Todos ustedes Que están aquí Que estén muy bien Muchísimas gracias Incluso se comentaba Este Estaban No un video Son 80 Y aparte Había banda Que le decían Sabes que Por whatsapp No vengas Fírmame esto Digitalmente Y ya ni siquiera Te presentes a trabajar Lo cual se me hace Una injusticia Por su parte El vocero de la presidencia Jesús Ramírez Recalcó Que ningún trabajador De base del gobierno federal Ha sido despedido Solo personal de confianza Y eventuales Cuyas labores No son imprescindibles Esto lo dice El vocero de la presidencia Jesús Ramírez Que no se corrió Este El trabajador base Del gobierno Solamente Personal de confianza Y eventuales Porque dice Que no son Que Si Tus labores No son imprescindibles Por su parte El SAT informó En otro comunicado Que se están haciendo reajustes En sus unidades administrativas En especial En áreas Y plazas Que se podían compactar Previniendo No impactar En la calidad De los servicios Ni en los procesos Recaudatorios Es decir Tanto el SAT Como el vocero de la presidencia Coinciden En que estos cambios Supongo que ya los Tenían proyectados Supongo que Dice el SAT Que eran áreas Que se podían compactar Pero pues Así va a estar La cosa Con la gente del SAT El gobierno ya prometió Que se iba a Comprometer a investigar Y ojalá Así sea Una lástima Que hayan despedido Tanta gente En vísperas de Navidad Digo Se me hace una Crueldad Pero bueno Así Así tiene que ser Según El señor Vocero de la presidencia Por otra parte Se aprueba El presupuesto De egresos De 2019 Si usted pensaba Que era una arbitrariedad Y que iba a haber Contrapesos En la Cámara de Diputados Con este presupuesto Bien polémico Donde se recorta Un poco El presupuesto De educación Se recorta Un poquito El presupuesto De cultura Se pretendía Dar Bueno Se pretende Dar el 53% Más De presupuesto De imagen Presidencial Es decir De publicidad oficial Esto pues ya Está aprobado La Cámara de Diputados Ya aprobó El presupuesto De egresos 2019 Se fue Sin Correcciones Sin cambio O sea Se fue así como va En otra muestra De que pues Esto va a pasar O sea Hay que recordar Que el presidente No tiene contrapeso Alguno Este Porque la Cámara de Diputados Como la Cámara de Salud Es mayoría de morena Y los tres pobres Que quedan del pan La persona que está allá afuera Vendiendo un quesadillas Que también es senador Del PRI Este Pues ya No pueden hacer mucho La Cámara de Diputados Ya aprobó El presupuesto De egresos Con recortes Que afectan A sectores Vulnerables Como Que se los recortes Son Para mujeres Niños Y personas Con discapacidad Pues disminuyen Recursos para Estancias infantiles De apoyo A madres trabajadoras A salud materna Y a programas De accesibilidad Y atención A discapacidad Es decir Esto es Darth Vader Hecho Constitución ¿No? ¿Sabes? Imagínate Oye Es decir Solamente por hoy Los dejamos Con Joaquín López Dóriga Y su gran noticiero Yo soy Chumel Torres Esta vez Solo Solo como No Nos vemos mañana En punto de la una En el peor noticiero De México Y como siempre Le decimos Joaquín Ahí te van Los trabajadores Del SAT Despedidos Por favor Por favor De las redes A la radio La radio De la república Con Chumel Torres